¿Qué tal amigos? Les tenemos otro videíto, en esta ocasión es una canción inédita compuesta por un servidor Lleva por nombre Bandido de Amor y ahí va para todos aquellos que quieran robarse el amor de aquella persona Quiero desnudarte la sonrisa Quiero emborracharme de tu miel Solo quiero una noche sin prisa Hasta que llegue el amanecer Bríndame el acceso a tu mirada Y me comprometo a hacerte fiel Préstame la llave de tu alma Y verás lo que te puedo hacer Bandido de Amor, quiero ser Quien robe el calor de tu piel Llenarte de besos, robarte la calma Los dos en la cama hasta enloquecer Bandido de amor, quiero ser Quien hurte el dolor de tu ayer Recorreré tu cuerpo con tiernas caricias Te juro que me llegarás a querer Préstame esta noche Aunque sea solo esta fe Bandido de Amor, quiero ser Quien robe el calor de tu piel Llenarte de besos, robarte la calma Los dos en la cama hasta enloquecer Bandido de Amor, quiero ser Quien hurte el dolor de tu ayer Recorreré tu cuerpo con tiernas caricias Te juro que me llegarás a querer Préstame esta noche Aunque sea solo esta vez Saludos amigos